No necesitarías. Conversando nosotros aquí, dijimos que de repente necesitaba un promedio de ocho mil soles solamente para Pedro, para él, para lo que era la operación de él. Incluso me acuerdo que dije que no íbamos a poder lograr esa meta en un solo día. Después conversando y coordinando con la mamá, me dice ella también, conversábamos y comentábamos que solamente para él necesitábamos esa cantidad, pero como también ella va a ser intervenida, que necesitábamos el doble, es decir, unos 16 mil soles. Entonces, ya, pero como te vuelvo a repetir, ¿no? El presidente de Chancay se ha puesto de pie para esta campaña y estamos muy contentos por el monto que hemos recaudado. El monto total que yo en primer lugar lo di a conocer el día martes, porque recién el lunes hicimos un conteo de dinero. El monto que yo di a conocer fue de 11 mil 620 soles, 619 soles con céntimos, ¿no? 11 mil 619 soles con céntimos, pero ahora tengo otro monto, porque bueno, la gente ha seguido colaborando, hay gente que ha seguido apoyando, no hay algunas personas que han hecho depósitos en la cuenta de la fundación. Entonces, ahora tengo 11 mil 786.40 soles. 11 mil 786.40 céntimos de nuevos soles, 11 mil 786 soles, entonces, ¿todo se le va a entregar a la familia? Sí, nosotros, justo conversaba con la mamá de Pedro, con la señora Rosario, y le decía que pues, ella me comentaba que ya estaba haciendo los trámites para lo que es la operación, pero aún no le han aprobado. Ella tiene que esperar respuesta todavía del hospital Cayetano Heredia. Entonces, le he dicho que el día que le aprueben eso, que ella vea al nefrólogo, converse con el nefrólogo, no me pase la voz, porque yo misma voy a ir a conversar con él también para sabernos de qué forma se van a llevar a cabo los exámenes, cómo podemos hacer el aporte de dinero, yo necesito sustentar todas esas cosas, ahora nosotros somos una fundación, es algo más formal, y necesito que me sustenten esos gastos. Entonces, todo el dinero va a ser para él, exclusivamente para él, no para la operación de él, para exámenes que haya que hacerse, haya que realizarse, no para él. Todo lo que nosotros hemos recaudado es para él. De una o cierta forma, he leído, como lo dije en su oportunidad también, creo que un trasplante de riñón nos vale unos 200 mil soles, de 100 mil a 200 mil soles, así que bueno, pues no, le falta un montón. Claro que hay cosas que va a cubrir el CIS, pero hay cosas que no va a cubrir también, y me imagino que ellos van a seguir trabajando y haciendo actividades para esto. Claro, coméntanos un poquito cómo fue el mismo día de la actividad. Vimos muchos chicos reunidos en la Plaza de Armas antes de comenzar todo. Sí, nosotros nos reunimos ese día en la Plaza de Armas, voluntarios de la fundación y voluntarios también, que fueron amigos de él, también quiero agradecerle a todos ellos por sumarse a nosotros y poder apoyarnos ese día. La campaña empezó desde temprano, desde las once y media aproximadamente, con las personas que vinieron de Guaral, como si comenté, ¿no? Hacer el corte de cabello, manicure, esas cosas, ¿no? Y el evento central, pues ya empezó a eso de las tres de la tarde y media, más o menos, por ahí, donde ya había nueva influencia de gente. Hubo venta de comida, ¿no? De alimentos, de esas cositas. También se vendieron las rifas, hubo subastas de electrodomésticos, porque lo que más teníamos nosotros en donaciones que nos habían dado, eran electrodomésticos, hubo canasta de víveres, ropa, que también nos llevaron para subastar. Entonces, en esa actividad, se recaudó el dinero, ¿no? Entre las rifas, la colecta que se hizo, la venta de alimentos, ¿no? Las subastas, ¿no? Se inició con el show infantil, como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Después estuvo, pues, el desfile de modas, ¿no? De niñas, el desfile de modas de señoritas. Vino siempre, nos acompañó este cantante de rap, de Callao que venía. Estuvo también con nosotros. Estuvo Néstor Villanueva también, para cerrar, ¿no? Una parte del espectáculo. Y bueno, después nos acompañó la batucada. No recuerdo ahorita bien el nombre de ellos, pero ellos también estuvieron ahí. Estuvieron los enteriná y también, ¿no? Incluso ellos estuvieron haciendo su show aparte con su latita por el boulevard, ¿no? Qué bueno que ellos también nos apoyaron, porque ellos también, ¿no? La latita que trajeron ellos también tenía buena cantidad de dinero. Yo quiero agradecer desde ya, ¿no? El distrito de Chancay que se sumó. Y a muchas personas que se han sumado a esta bonita causa, ¿no? A esta noble causa, que es una causa solidaria. Personas que estuvieron en el extranjero, que también nos han aportado dinero. O de Estados Unidos, de Italia. A todos ellos, nosotros estamos infinitamente agradecidos. Agradecidos a nombre de la Fundación. Y han agradecido también a nombre de mi persona, ¿no? Porque esto, pues, este, es, como te puedo decir a mí, particularmente yo me siento muy feliz, ¿no? Por todo, por todo el voto que se ha recaudado. No por la confianza que me brinda la gente también, porque es una responsabilidad bien grande. Este, Carol Balta, nos llama la atención, porque es una fuerte cantidad de dinero que se ha recaudado. Creo que es la primera vez de varias actividades que se realiza que se ha logrado recaudar un alto monto. Sí, es la verdad. Sí, no, nuestro monto más alto creo que fue para los huecos, cuando hicimos la compañía de los huecos. Bueno, con la de Leonardo estuvieron ahí, ¿no? A la par, que sacamos más o menos 2.000 soles, 2.200 por ahí, ¿no? Fuera de gastos. Pero, en verdad, está sobrepasado, pues, nuestras expectativas. Y por eso nuestros voluntarios, ¿no? Y la familia de él también están muy contentos. Creo que es el fruto del trabajo que vengo haciendo. Pero, bueno, conjuntamente con la familia de Pedro, desde hace un mes. Y, como te vuelvo a repetir, nosotros estamos muy contentos por esto. Particularmente yo estoy muy contenta por esto. Claro. Más o menos, ¿cuántos chicos crees que han colaborado o han participado en sacar adelante esta actividad? Bueno, de los voluntarios de la fundación, eran más o menos 22 chicos que han estado presentes ese día, ¿no? Entre las chicas que estaban participando también en el modelaje y esas cosas, ¿no? Y de los amigos de Pedro, ellos eran más o menos unos 40, ¿no? Y con la familia sumaban como 50, 55 personas más o menos. Claro. ¿Anteriormente tampoco no había así bastante participación con los chicos? Más que nada, bueno, cuando nosotros empezamos la fundación con la campaña de los huecos, sí había más o menos esa cantidad de gente, ¿no? Habían como 45 voluntarios más o menos, sino que la mayoría pues eran menores de edad. Entonces, este, por esa parte de repente, ¿no? En estas últimas actividades ya no se ha visto la misma cantidad de influencia, ¿no? Hay muchos que están en Lima también. Entonces, de repente por ahí, por ese lado ya no se han apersonado todos ellos, ¿no? Pero en esta oportunidad ha habido pues otros voluntarios, ¿no? Que han sido pues los amigos de él, que han colaborado también. Y de hecho, sea de paso, como les digo, también estoy agradecido con ellos. Entonces, claro, acá nos escribe Julio César Nario, Checha Nario, ¿no? Felicitaciones para Carol y todo ese grupo de entusiastas y generosos muchachos chancayanos. Le desean los amigos del tenis chancay. Daniel Marten nos escribe, ¿no? Unidos por un solo objetivo y efectivamente ese es el nombre de la fundación y también pues el propósito de esas actividades, ¿no? Saludos a Otto Roca que también está viendo en este momento la transmisión. A ellos también, ¿no? Quiero agradecerles, ¿no? Personas que recibieron la latita, ¿no? Y las tuvieron en sus negocios y también nos recogimos nosotros esas latitas y también pues la gente colaboró también, ¿no? También a ellos quiero agradecerle a la señora Eva, a los recibí de la señora Eva, a Minimar que, a Lave creo que es, si no me equivoco, ¿no? Y a otras personas, a Mirko, ¿no? También, Ilemax, a todas esas personas, ¿no? Nos donaron licores también para poder subastarlos de ese día. Bueno, la actividad fue una actividad muy bonita, muy grande, ¿no? En donde pues, ahí están los resultados. Creo que el mejor resultado no que el dinero que se ha recaudado, el buen fondo que se ha sacado. Claro, claro. Sin embargo, debemos precisar lo que dijo Carol, ¿no? Que, si bien es cierto, se ha sacado una fuerte cantidad de dinero, 11,786 soles, este, con las colaboraciones se puede señalar de que se necesita muchísimo más dinero realmente para el joven Pedro Serpa, para la operación que va a tener y para la operación que le van a hacer a su mamá también, Que es realmente este día la donante del riñón, para su hijo, aquí en el cercado de Chancay. Y, Carol Balta, coméntanos, este, se van a reunir quizás con la familia, o ustedes como fundación, coméntanos un poquito. Bueno, sí, posteriormente nosotros estamos viendo ya, no, formalizar más lo que es la fundación. Próximamente vamos a tener nuestra reunión, porque yo también, pues, tengo que entregarle un balance a ellos, a los chicos, ¿no? De todo lo que ha estado haciendo, de todos los gastos, ¿no? Que se han tenido, por lo tanto, de parte de la familia, como de parte también de los integrantes de la fundación. Hay un balance que presentar. Usted sabe que lo que es dinero, a veces la gente es muy desconfiada también. Entonces, todas esas cosas, yo siempre he trabajado con transparencia, y así va a ser, va a seguir siendo, el depósito que a mí me hacen, ¿no?, a la cuenta del banco, no, y que sé que es, pues, no dinero que va destinado para él, porque hay una cuenta especial, ¿no?, de la fundación, todo se le comunica a la familia, para que ellos también estén enterados, y las personas que depositan, me imagino que también, pues, no, de una u otra forma le hacen conocer a ellos. Vamos a tratar de, incluso estoy invitando, ¿no?, a chicos, jóvenes, jóvenes, activos, ¿no?, que se sumen, sobre todo responsables, porque nosotros queremos gente responsable, ¿no?, en este grupo, que se sumen, ¿no?, que se apersonen a nosotros, conversen con nosotros, y si quieren integrarse, bienvenidos, van a ser, porque, pues, la unión hace la fuerza, ¿no?, y creo que aquí en el distrito de Chancay hay bastante gente colaboradora. Claro. Con la familia de Pedro, bueno, todos estos días he estado yo en contacto, incluso sigo en contacto con ellos, porque estamos coordinando, ¿no?, para ver la entrega de dinero, incluso con ellos también estoy, voy a veces, ¿no?, al banco a hacer depósitos, para que ellos mismos vean, corroboren que se está haciendo depósitos en la cuenta del banco. Claro. Bueno, entonces, esa es la forma que se ha apoyado para un joven, Pedro Serpa Colán, de acá del distrito de Chancay. ¿Alguna otra actividad en lo que resta el año, Carol, con la fundación? Bueno, bueno, con la fundación, en realidad no hemos programado más actividades ya. Creo que por su parte no la familia va a organizar una parrillada, si no me equivoco, algo así me comentaron, no, a grosso modo. Tal vez no, algunos de los voluntarios ya quieren apoyar de otra forma, no de otra manera, pero la fundación aún no tiene pensado hacer otra actividad, al menos para él, no hemos pensado hacer otra por ahora, no sé, todo depende de lo que diga los chicos, lo que diga la directiva, lo conversemos, lo conversemos con la familia. Por ahí creo que nuestro ayuda ha sido bastante, nuestro apoyo ha sido bastante. Claro, bastante, en el tema de organización, en el tema de sacar adelante la campaña en sí, y en los colegios, ¿cómo ha sido? Por favor, Carol, comenta. Sí, también agradecer de antemano a los directores que nos cedieron el permiso para pasar aula por aula, a los colegios que se han sumado a la campaña. Nosotros íbamos con nuestro latita y pasábamos a aula por aula, y los chicos colaboraban, los chicos del Bondi, del INEI, la Sagrada Familia, 2390, Salvador del Solar, San Marcos, que es el colegio donde él también estuvo estudiando un tiempo, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Han sido los colegios, las instituciones educativas que nos han apoyado, y en verdad, pues, también ha sido un monto regular el que se ha sacado ahí. Nosotros no pensábamos tampoco sacar ese monto que hemos llegado a sacar, porque nuestra meta va después de ser de repente unos 4.000 soles, ¿no? Tanto por lo que en las actividades que hacemos en un solo día se saca un aproximado de 2.000 soles, más las coletas, y nosotros dijimos, bueno, que sean unos 1.500, ¿no? Por ahí, de repente alguna otra donación que llegue. Pensábamos llegar, pues, no, como te digo, a los 4.000 soles, pero esto ha triplicado prácticamente, ¿no? El monto que nosotros esperábamos sacar, y como te vuelvo a repetir, estamos muy contentos, estamos muy contentos también, ¿no? Y orgullosos, no solamente de los chicos, de los voluntarios, sino también, pues, orgullosos de ser chancayanos, porque el Instituto de Chancay se puso de pie. Sí, efectivamente, ¿no? Eso hay que destacarle también a nuestros oyentes, que están apoyando económicamente en este tipo de actividades, ¿no? A lo largo del año se han podido reunir una cantidad importante de dinero para diferentes casos, y eso es algo que hay que reconocerle. El pueblo de Chancay que muestra su solidaridad de esa forma, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Como bien lo he dicho en cada entrevista que de repente me hacen, yo siempre he confiado en el Distrito de Chancay en ese sentido, ¿no? En la gente de aquí, en los pobladores. Siempre he visto, ¿no? La solidaridad de parte de ellos, y sabía, ¿no? Que en esta oportunidad no iba a ser la excepción. ¿La perdonación de sangre? La verdad que eso no lo sé aún. Tendría que coordinarlo, conversarlo. Como te vuelvo a repetir, ¿no? El día que la señora Rosario y Pedro tengan la cita con el nefrólogo, yo me voy a personar. Yo misma voy a ir al Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Para conversar con el médico que va a hacer la intervención, ¿no? Y coordinar y que me diga bien realmente, ¿no? Cómo van a hacer las cosas y cómo podemos nosotros apoyar. De repente, no, como dices tú, es donación de sangre. Y ver cuando los exámenes, ¿no? Son bien muchachas, ¿no? Que también dice, estaremos para la donación de sangre. Sí, me imagino que sí. Pues no, porque la sangre también está ahí, ¿no? En el banco, pues, no, de sangre. Es decir, no, después hay que reponer. Todo eso nos cobran. Como te vuelvo a repetir, hay cosas que va a cubrir el sí, pero bueno, hay cosas que no. Sí, pues efectivamente no. Los reactivos y esas cosas. Más o menos, ¿cuándo sería la operación o todavía no está? Aún no tenemos fecha, ¿no? Porque su mamá, como te digo, de Pedro, nos dijo que tenía que aprobarle primero, ¿no? Los trámites que ellos están haciendo. Una vez que tengan ya eso listo, no avanzamos con exámenes. Porque de repente de aquí, ¿no? A cuando nos den fecha, quizás esos exámenes se hayan caducado y hayan que hacer nuevamente los exámenes. Entonces, lo más caro para los exámenes son los reactivos, que a veces no vale. Y si esperamos, quizás no que sea por parte del CIS, bueno, el CIS también a veces se demora un montón, no será de aquí a seis meses, a ocho meses. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que se avance, pero ya. A pasos agigantados, porque en realidad él necesita el trasplante, pero ya. Ojalá realmente también desde el sector salud se puedan agilizar las cosas a fin de que puedan ayudar al joven Pedro Serpa. Eso también sería una forma de ayudarlo realmente, ¿no? Que se agilicen los trámites para este jovencito del distrito de Chancay. Carol, muchas gracias por la entrevista. ¿Algo más que tú quieras decirle a nuestros oyentes? Gracias a todos nuestros oficiadores, personas que se sumaron ese día. Los partidos políticos también, los que se apersonaron, sí. Los partidos de la familia, mi fuerza regional. Fueron los partidos que se apersonaron con nosotros y colaboraron también. También mis agradecimientos a ellos. Y creo yo que el distrito de Chancay debe estar contento también con esta noticia. Muchas gracias. Gracias también. Hemos conversado con Carol Balta. Carol Balta representa a la Fundación Unidos por un solo objetivo que está realizando esta campaña Unidos por Pedro para el joven Pedro Serpa Colán del distrito de Chancay. Vamos a ir a una brevísima pausa en el día de noticias y regresamos.